¡Suscríbete al canal! Muy, muy agradecido a la comunidad que tengo, que no me lo creo ni yo. Espectacular, genial y fantástico. Estáis todos invitados para ir al canal de Discord cuando queráis. El público, la verdad, es que se mueve menos en el VIP, es donde estamos con toda la chicha, inclusive en la parte de alumnos, porque, bueno, me han dicho, bueno, y me he dicho yo, hoy tienes que decir algo. A ver, tenemos un canal VIP, tenemos un curso de trading que es fantástico. Yo creo que la mejor forma de saber si es bueno o malo es precisamente entrar en Discord y preguntarle a los alumnos libremente. Si aprenden, si no aprenden, si saben algo, si han mejorado, si han recuperado las pérdidas que ya tenían, cosas de esas, ¿no? Creo que es lo importante. Entonces, bueno, yo os invito a que entréis en Discord, que preguntéis. Tenéis aquí debajo el link de Discord. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé que aparte de Telegram la tengo un poco más abandonada. Entro de vez en cuando, veo, miro, escucho, pero es que no puedo más. Es imposible, no me puedo dividir más. Yo iba a hacer un clon, pero las autoridades sanitarias no me han dejado. No porque no sea posible, sino porque todos como yo han dicho que no, que totalmente negativo. Así que, bueno, vamos a ver qué tal Bitcoin, vamos a ver qué tal va todo el mercado. Yo lo veo bien, ¿eh? Ostras, sorprendentemente bien. Me alegro de que no haya bajado, por lo menos de momento, a esa parte inferior de la cuña. Ahora lo veremos. Si mañana confirma puede ser muy bueno, pero primero tiene que confirmar hoy, que no ha confirmado todavía. Tenemos que terminar la vela. Pero bueno, vamos a verlo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Y aquí tenéis la web del curso. Bueno, aquí debajo tenéis el link. Siempre está puesto ahí, Lopage. Como nunca lo digo, es que no sé vender. Soy un mal vendedor, ya lo siento. Aquí, pues bueno, en la web tenéis aquí el apartado de cursos, que es la comunidad, el objetivo del curso, las ofertas que hay, porque hay una oferta muy buena, que además, yo digo, siempre hay que personalizarlo. Entonces, el curso está en oferta e incluye una hora de one-to-one para que al final del curso todo lo que aprendes lo personalices a ti, porque si no, no va a valer absolutamente para nada. Entonces, yo creo que es lo ideal, ¿no? Aprender y luego personalizarlo. ¿Cómo soy yo? ¿Qué estrategia puedo llevar adelante? Pues mira, con esta. Y luego ya irás evolucionando. Al final evolucionamos todo eso seguro. También tenemos el acceso VIP. Pero para ir al canal VIP, acceder al canal VIP, puedes hacerlo directamente aquí en YouTube. Vas a miembros del canal, te apuntas y hay tres opciones. En la opción que quieras. Y más barato, además, es imposible. O sea, ya os digo yo que no hay ninguno. Pues bueno, aquí tenemos el acceso VIP a la gente que quiera hacerlo desde la web. Ya están cambiando todos del mensual al anual, porque aparte que es más barato y tiene más ventajas. Pues bueno, ya está. Y luego desde aquí puedes acceder también a tu curso, a tu cuenta, si te has dado de alta, y a la tienda de afiliados. En la parte de afiliados, que si no lo sabes, hay gente que sé que no lo sabe, por eso lo estoy poniendo hoy, puedes registrarte como tal. No hace falta que hayas comprado un curso ni nada, pero hay gente que yo sé que dice, hostia, para pagar el curso necesito algo. Vale, pues tú puedes venir aquí, registrarte como afiliado. En la parte de afiliados te dará un link para que puedas compartir, incluso lo puedes personalizar. Ya sé que es un poco rudimentario, pero es que tampoco vamos a tirar la casa por la ventana, pero está muy bien. Y joder, cada curso que vendas, que venga por ti, son 100 títer que van a tu bolsillo. De hecho, tienes que poner el wallet a registrarte para, oye, que son 100 títer, pum, automáticamente, plaz, a tu bolsillo 100 títer. Pues yo creo que está bastante, bastante bien. Así que bueno, aquí debajo tenéis el link de la web y ya cada uno que haga lo que le salga del mino. Vamos con Bitcoin, que es lo importante, que es brutal. Por cierto, lo que digo, en la comunidad sí que es brutal, más que Bitcoin. Primero vamos a verlo desde el punto de vista un poco amplio, un poco limpio, porque luego me decís, ¡ay, es que esto está lleno de cosas! Pues sí, está lleno de cosas, pero porque a mí me valen copón. De una forma un poco limpia, pues veis que tenemos a los cuerpos, más o menos a esos cuerpecillos, hay un poquito de personas, unas cuñas, súper guays. Que bueno, de momento está cumpliendo. Ya veis que aquí tengo dos líneas para que... Esta tiene un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques y cinco toques. Y esta solamente tiene estos dos toquecitos, ¿vale? Que me sirve un poco de... Si se escapa para abajo, ¿dónde tenemos el latigazo? Pues tenemos el latigazo en 27 mil y pico, pues bueno, pues no está mal. Pero si rompe hacia arriba definitivamente y decide mañana confirmarnos por fuera, estaría muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que... Pero ya tendríamos que irnos fuera de la cuña a zonas horizontales. Y tenemos en la zona de 35 Kini aproximadamente, ¿vale? Para que lo veamos de una forma muy limpia, porque ahora veremos mi gráfico guarre y sucio. ¿Vale? Que sería esta zona de aquí aproximadamente, ¿vale? Más o menos. ¿Veis esta línea? Pues vale. ¿Qué le pasa a esta línea? ¿Qué le pasa a toda esa zona? Vamos a ponerla más gordita, pero vamos a darle un poquito de transparencia, ¿vale? Para que no nos manche tanto. ¿Veis cómo se puede hacer un gráfico también limpio? Pues sí, pero es que yo soy guarrete y ya sabéis que yo no sé dibujar. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Por qué es tan importante la zona de 35 y pico? Bueno, pues aquí veis que hizo de resistencia. Aquí también. Aquí hizo de soporte antes de caer. Aquí hizo de soporte. Aquí hizo de soporte antes de volver a subir y caer. Y en definitiva, es una zona importante. Evidentemente, este pequeño Pikachu que tenemos aquí en 36 y pico, que no hemos conseguido volver a pasar e intentamos. Pues bueno, y claro, sin contar evidentemente esta zona de arriba, ¿vale? Pero la primera, la primera importante que tenemos después de romper esto, está ahí. 34 y pico, 35 y pico. Es la zona a batir. ¿Lo conseguiremos o no lo conseguiremos? No lo sé. ¿Será un bull trap para luego volver abajo? No lo sé. Ya lo veremos. Depende de la fuerza de mercado. Depende de muchas cosas. Los fundamentales siguen siendo los mismos. No han variado. Hay un poquito de guerra, ¿vale? Bancaria, Unión Europea, ahora que sí quiere quitarnos las criptomonedas. O quiere banear, que yo no sé cómo coño se hace eso. Banear las criptomonedas que sean de privacidad. Pero ¿cómo piensan banear Milletier? ¿Cómo piensan banear al mundo entero? O sea, ¿banear internet? No pueden banear internet. A no ser que entremos en modo dictadura. Pues como pasa en Cuba, ¿no? Que está internet baneado. Que es música y solamente tienes un poco de música clásica de los Beatles y poco más, ¿no? El que no haya ido y no lo sabe, yo sí he ido. Si está en casa de cubanos y sé lo que hay, ¿vale? Y bueno, pues es una historia. Pero volviendo a lo que es importante, Bitcoin. Si confirma por fuera el cuerpo que rompe y mañana empezamos a tirar, puede tener una cosa muy bonita, ¿vale? Vamos al gráfico ya más guarrete. Donde vemos que la línea de tendencia, esta línea roja de puntitos, vamos a cerrar aquí, esta línea roja de puntitos, de momento, pues estamos ahí peleando por terminar de pasarla. Pasar por encima de... Vamos a ampliarlo para que no... Aquí. Del TP1, de vuelta. ¿Vale? Lo que es el TP1 de vuelta. Vamos a ponerle a la derecha. Es que no he tenido tiempo, de verdad. Ojalá. No he tenido tiempo de poner las mierdas estas a la derecha. Ya sé que es una guarería hacerlo así. Joder, tengo que ver, es un canal, pues ya. Pero es que tengo muchas más cosas que hacer, aparte de los vídeos. Y no es excusa, la verdad es que no es excusa, porque en cualquier momento, así un poco libre, lo podía haber hecho. Tenéis razón. Soy un cerdo. Venga. Vamos a ir poniéndolos ahí. No es que tengan muchas cosas, es que esto ya en su día se envidió con Fibonacci. Si alguien no lo vio, pues que se vaya a los vídeos anteriores, porque no vamos a estar repitiendo mediciones y mediciones y mediciones. Ahora, importante. Vamos a hacer una medición, ¿vale? Porque, claro, toda esta subida, estos retrocesos ya los medimos, ¿no? Este retroceso tenía una subida, pero esta subida tiene un retroceso. Entonces, vamos a ver qué cojones de retroceso podría, ¿vale? Desde ese máximo que hizo aquí hasta este mínimo que ha hecho aquí, qué rollos de retroceso podría tener. Vamos a ocultar dibujos. Ah, ya. Me lo quita todo. Con dos cojones. Vamos a ocultar indicadores y vamos a dejar dibujos. Así está un poquito menos sucio. Zona TP1 local nos coincide, ¿vale? Todo este TP1 nos coincide con lo que sería un retroceso. ¿Vale? El TP1 local, veis que desde esta línea blanca hasta esta línea azul, ¿vale? Sería el Golden Pocket. Con lo cual, el TP1 local, ahora de vuelta, es Golden Pocket. Dicho esto, ¿qué acaba de hacer Bitcoin? ¿O qué esquema está haciendo? ¿Vale? Esto es 0.38. Bien. Vamos a eliminar esto y vamos a dibujar. ¿Por qué? Mejor así y así. ¿Por qué voy a dibujar? Pues vamos a dibujar mis flechitas que están aquí. Porque si esto es 0.38, Fibo tiene varios perfiles, ¿vale? O varios patrones. Uno de los patrones es salir, subir, ¿a dónde ha ido? Apoyarme en 0.38 y subir tanto como como ha hecho esta subida, ¿vale? Esto es uno de los patrones de Fibonacci, el más potente de todos. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, hemos dicho que esta zona de TP1 local es zona Golden Pocket, ¿vale? Vamos a cambiarlo, porque ahora mismo es un GP, ¿no? Espérate, a ver, cancelar, que yo no sé por qué. Ahí. Me está dando la... pesado. Ahí. Esto es, ahora mismo es un GP, Golden Pocket. Vale. El TP1 y el TP1 lo seguimos dejando. Esta zona de Golden Pocket vamos a eliminarla. Vamos a eliminar también esta LT que era pequeñita, que tampoco es era más importante. ¿Vale? vamos a quitar esta otra fuera y fuera que esta nos hace nos hace un pequeño canal paralelo ahí. De momento la vamos a quitar porque hay demasiado ruido. Entonces, podemos ir a la parte superior a esta línea de tendencia que tenemos aquí marcada de ese canal original. A ver, que estamos en una hora y a lo mejor pensáis que es que está mal tirada o cosas de esas. Yo las tiro normalmente en cuatro horas o inclusive en diario. ¿Vale? Entonces, me interesaba tener cuerpo aquí, mechas, cuerpo, ¿vale? Y a partir de ahí yo lo mantengo recto. ¿Que no llega? Pues no llega. Pero la realidad es que el canal llegó hasta ahí. Aquí en la parte de abajo tenemos cuerpo, mecha, cuerpo, estos dos suelos que hicieron hacia abajo por eso lo tenemos en las otras líneas. Entonces, para mí, ese es el canal. Luego ya cada uno que lo pinte como quiera. Entonces, ¿puede hacer ir a esa zona? Sí, podría. Efectivamente, la zona de 35 y pico que es la que tenemos que atacar ahora si confirmamos estar fuera de esta línea de tendencia y confirmamos estar fuera del soporte resistencia de 32. ¿Por qué es importante 32? Porque aquí veis resistencia, resistencia que hemos pasado y no estamos apoyando, soporte y si empezamos a tirar para atrás, ¿vale? Ha sido una zona clarísima. ¿Vale? Entonces, es la zona de 32 importante. Ahora, importante, zona de 35 Kini. Si la atacamos y vamos a por ella, sería genial. ¿Me hubiera gustado pescar en mi línea rosa? Pues sí, pero si no se puede, pues no se puede, no pasa nada con lo que hay, pues se tira. Si esto es una vez veces se gana y otras veces, pues también, pero de forma diferente. Entonces, hay que intentar ganar más. ¿Pues qué le vamos a hacer? Pues una vez ganaremos más, ya buscaremos la forma de entrar. Si se va hacia arriba, ya buscaremos la forma de entrar. ¿Vale? Porque si empieza a tirar verde, va a ir verde, muy verde. Pero todavía, ¿qué pasa? Que ahora mismo tenemos cuatro horas muy bien, el RSI está de maravilla, en nuestro indicador, nos está diciendo, nos dijo ya aquí, que tío, entra, 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 porque hemos pasado la línea roja y efectivamente hizo esta mecha, esta mecha, esta mecha, toda esta subida, ¿vale? Simplemente con el indicador, pero un indicador por sí solo, un 5%, no es mucho, pero un indicador por sí solo no vale, ¿vale? Entonces, aparte del indicador, los TPs, todo lo que íbamos llevando, ¿vale? Todo lo que sabíamos o creíamos que podía llegar a esa línea. Bien, dicho esto, en una hora, ¿qué pasa? Pues que estamos un poquito desgastadillos, entonces tiene que seguir lateralizando y a lo mejor pegar un latigacillo, ¡pum! Otra banderita, un latigacillo, ¡pum! Otra banderita, que cuidado, Bitcoin en cualquier momento te hace una de estas, ¡siii! Y te hace, te ha dejado ahí, con una cara, pues eso, como nos quedamos jugando otra vez esos 20.000 así hasta 30.000 directamente y 40.000, pues eso, con esa misma cara, que fue, fue brutal, brutal, pero se nos quedó, pues eso, a mí por lo menos, yo no sé a vosotros, ¿vale? A mí se me quedó una cara de gilipollas, pues la que tengo cuando se me viene el vídeo, pues más todavía, o sea, fijaros si se me ha quedado a cara tonto. Bien, en cuanto al resto del mercado, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Vamos a ver, tenemos por aquí, Matic, Matic contra el euro, yo creo que lo sigue poca gente, ¿no? Pero vamos a ver primero Ethereum, Ethereum sí, está bien, ¿qué hizo? Pues bueno, pues el canalillo que teníamos aquí, lo rompió, muy bien, de momento está peleándose en la media de 100 y 200, si no puede, ¿vale? pues tendrá que caer un poquito y seguir haciendo su banderita para poder subir la media de 50 en 4 horas, muy importante, ¿vale? En diario, volver al TP1 sería lo ideal, pero va a pegarse un poquito de momento con la media de 200, ¿vale? Que es un poco, mira, aquí, aquí nos pasa en 4 horas, ¿vale? Con la de 100, que es algo que quería deciros, entonces muy importante aquí para nosotros el apoyo en 50 y la rotura de 100 y en Ethereum, que varía un poquitito en diario, bueno, en semanal no, pero en diario, súper importante, de verdad, la de 200, si consigue romper la de 200, posiblemente, posiblemente, de momento casi se acerque ya a la zona de 2000, pero, a ver si hay un poquito de fuerza porque el volumen ves de hoy todavía no termina el día, evidentemente, pero está empezando a escasear, a escasear, ¿vale? El dólar, por su parte, se ha mantenido estable dentro de esta subida lateral, vamos a ampliar esto, ¿por qué? Porque fue una zona en su momento de Paradiña y si no se hace un doble techo en esta zona, pero, ¿veis? la línea de tendencia, pam, 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 le está pasando, se ha apoyado inclusive en ella y sigue, entonces, bueno, pero, pero por lo menos no pega estos latigazos que a nosotros nos vienen tan mal, ¿vale? Sigamos, vamos a pares contra el dólar, principalmente, bueno, los shorts cayendo, siguen cayendo a esta línea, ¿vale? Mucho cuidadito, ¿vale? porque ya tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuarto toque, a ver si hace hacia arriba o lo pierde, estaría guay que lo perdiese, sería lo ideal, yo creo que hay vigilarla, ¿vale? Echarle un ojo, vigilarla, porque es importante, esto, aquí también funcionan las figuras, o sea, no penséis que aquí no hay línea de tendencia y cosas de esas, lo hay. Por la parte negativa, pues bueno, pues por la parte negativa, pues como es normal, todo el mercado, bueno, aceptar aquí es una mierda, porque esta no me la quité, mira que en su diamatic cuando empecé a perder, me la quité y esta no, esta me va, pero bueno, la guardaré, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. Ramp, muy bonito, además ha estado subiendo un cuarenta y pico por ciento, un montón de volumen, fijaros el volumen, importante, entonces esto quiere decir que las Defi están ahí dando caña, Stellar, noticias buenas, pues hechos buenos, ya sabéis que yo soy fan de Stellar, total la utilizo para transferir de un exchange a otro, porque es rápida y muy barata, y hay veces que, pues como ayer, que me hice un 10%, pues lo que transferí, un 10%, así que es lo que tenemos, Fio, perfecto, perfecto, que bien macho, Luna, joder, los que tenéis Luna, vaya par de idiotas que lleváis, muy bien, Waves, que había tenido una, esta vela que hizo aquí, decíamos, ¿qué ha pasado con Waves? ¿no? pero muy bien, se recuperó ayer y hoy, brutal, a ver si cierra por encima de 200, esto es importante, que empiecen a cerrar por encima de 200 y evitar estos cruces de la muerte, sobre todo las que están mejor posicionadas, AXS, que decíamos, bueno, a ver si cae a esta zona, no llegó y ha rebotado, yo de todas formas, es que, joder, está tan brutal, pero es tremendo, es que está teniendo un éxito brutal, entonces es normal también que pueda seguir y siga y siga y siga con Duracell, va mañana posiblemente pase en el máximo anterior, Shushi, adoro Shushi, llevo dos días de recogida fantásticos, muy muy bien, y eso que nos veis, igual que tengo muchas veces la figura que vimos en Bitcoin, vamos a ponernos en diario, que decíamos, que alguno decía, no, no, esta figura es de, de cambio de tendencia, no, esto es, esto de los tres soldaditos famosos, y eso que no es, no es deseable que tengan mechas, ¿vale? Pero esto es una figura bajista, de continuación bajista, que luego se repitió aquí, pam, pam, y nos fuimos para abajo, pero, pero, ¿dónde estamos? Aquí, Shushi, diario, esta, es la contraria, es alcista, entonces, esta figura, dentro de que son figuras de continuación, ¿vale? En diario, es una figura muy buena, muy buena, es una figura que nos dice que vamos a seguir, no se ha completado del todo, ya, pero bueno, de momento, fijaros, la figura se ha hecho día verde, y posiblemente mañana verde, a por la resistencia, guau, 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 Shushi, 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 es que me encanta, me pasa un poco con Solana, ¿no? Tengo, tengo cierta debilidad, porque el ecosistema de Solana, es, es tremendo, Atom, compañero de Atom, ¿veis? ¿Cómo funciona el soporte de Atom? Ha funcionado de maravilla, a ver, ha funcionado porque ha funcionado Bitcoin, porque la charla de ayer ha sido muy positiva, y ha reactivado el mercado un poco, no sabemos cuánto va a durar esto, yo ya os dije que no iba a hacer demasiado, y que no lo estoy haciendo, lo que tengo, lo mantengo, pero, vamos a ver, vamos a ver, ¿vale? Yo prefiero estar un par de días fuera, un par de días más tranquilo, y a partir de, a lo mejor el fin de semana, vamos a ver cómo se mueve la cosa, y poder hacer algo, pero bueno, eso depende de cómo se mueva, voy a ver mañana, me interesa bastante cómo cerramos a viernes, Riff, pues bueno, en lo suyo, ha recuperado dos días, como todas, Cava, tres cuartas de lo mismo, va a zona de resistencia, muy buena zona, Dot, Dot, pues justo en la zona clavadito, rebotando, a ver si rompe esta línea de tendencia, y a partir de ahí, pasa, necesita pasar, esa zona, de los casi 14, ¿vale? Apoyarse en ella, hacer algo así, aquí también una pequeña banderita, y tirar, pero veis que tiene este canal, ¿vale? de detectar bien los canales, aquí ha empezado a lateralizar bastante, pero cayendo, si lo rompe, pues puede hacer algo muy, muy bueno, Zilica, tres cuartas de lo mismo, casi, casi perdiendo esa zona de soporte, ahora la recupera, a ver si tira hacia arriba, estaba dentro de una zona, aquí tiene, ¿veis? pan, clavadillo, fue, entonces, bueno, muchas han hecho exactamente lo mismo que Zilica, Link, tres cuartas de lo mismo, ¿veis? la misma pérdida, hasta una zona, que, vamos a marcarla aquí, pan, clavadita, Tita, tres cuartas de lo mismo, o sea, es todo un patrón totalmente repetido, y bueno, ahora la cuestión es que reacciona el mercado, nada más, contra el Bitcoin, pues, vamos a ver, ganadores, perdedores, bueno, los Shorts, Single, los Library Gage, Kaka, Nav, por aquí, bueno, Walton Chain, que ayer tuvo una super excavada, pero que al final se ha quedado en nada, y bueno, ya poca leche, en porcentajes positivos, SNT, un 23%, madre mía, la línea de acento directamente, sin pasar por caja ni nada, DLT, tres cuartas de lo mismo, bueno, los ATM y submuelas, también, Stellar, brutal, pero Stellar tiene que salir de esta zona verde, pero, con las noticias que tiene, seguro que lo hace, Alice, que estaba ahí rara, pues eso, es que estas pequeñas criaturas recién nacidas, pues tampoco hay mucho que sacarle, Waves, un 10%, cojonudo, una pena que se esté desinflando, a ver si termina, si termina ese por encima, o muy pegado a las dos líneas, para que intentar mañana atacar la, esta zona de resistencia que tiene ahí, más o menos en los 5.000 satosis, Atom, haciendo lo propio, AXS, igual, importante Atom, porque ha salido de esta zona, a ver si igual, igual, línea de 250, que evitar ese cruce en profundidad, e intentar seguir hacia arriba, a la zona de los 4.400 satosis, Oneinch, muy bien, Aave, ya sabéis que también me gusta bastante Aave, en el soporte antiguo, donde ya estuvimos comprando por aquella zona, bien, pues ha respondido a la perfección, y bueno, ya a partir de aquí, pues ya las DOT, las TILICA, y demás, Metal, Metal, es lo que es, Link, Link, Contra Link, Bitcoin, soporte, y a ver si ahora esta zona, pues es buena o no es buena, bueno, pues poca leche más, no os voy a robar más tiempo, ya bastante tenemos por hoy, vamos a ver si Bitcoin, realmente reacciona de esa forma, a ver, esto es una hora ya, y sigue, ese camino, hacia arriba, bueno, quizás, si es posible, a ver si pasa por encima, y tira, sería guay, y si es guay, pues aquí habría que prepararse para un súper corto, o no, vas a ver, pero bueno, de momento, es lo que tenemos, vamos a ver si es capaz de verdad, de pegar un salto, y darnos una alegría, y si no, pues ya compraremos más abajo, como hemos obtenido liquidez, en todo este movimiento, ya veremos, a lo mejor nos quedamos colgados, ahí con la liquidez, no lo sé, pero si no, ya buscaremos otra entrada, si no importa, yo digo, lo de siempre, ¿vale? ¿Qué es mejor? Comprar, Bitcoin a 29.000, y sacarle un 10% en un trading, que son 2.900, o Bitcoin a 50.000, y sacarle un 10% en un trading, que son 5.000, yo prefiero sacárselo a los dos niveles, pero es lo que hay, así que bueno, no os quito más, chicos, chicas, espero que hayáis pasado un día fantástico, que el verano esté portándose bien con vosotros, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompaña. Chao, chao. Chao, chao, Gracias por ver el video.